Se va a entrar al parqueadero una escala y arreglada Se va a entrar al parqueadero una escala y arreglada Tiene los vidrios oscuros donde no se mira nada Los rines brillan la forma de una hoja de marihuana Pasaron varios minutos, la zona está examinada De pronto se abren las puertas, bajan dos preciosas damas Las acompaña un fulano Y a él lo acompaña una escuadra Usa botas de avestruz, chaleco y cinto hacen juego Pero ha de ser calentano por el tipo de sombrero De esos de tierra caliente De Tlapehuala, guerrero Y es la victoria, primo Al interior del nightclub tiene su área reservada Vacas de billetes verdes, él saca para gastarlas Con una hembra cada lado Y en la mesa subucana Los hombres de gran valor pueden darse privilegios Pues los negocios en que andan son muy fuertes y riesgosos Por eso dan a su vida Placeres, lujos y antojos Usa botas de avestruz, chaleco y cinto hacen juego Pero ha de ser calentano por el tipo de sombrero De esos de tierra caliente De Tlapehuala, guerrero Música 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 De niño sufrió pobreza en un rancho en Michoacán Él nunca habla de riqueza, es un hombre a todo dar Gracias a su inteligencia ha podido progresar Muy joven dejó su tierra porque quería trabajar Quería salir adelante, dejar la pobreza atrás Un día cruzó la frontera y a Dejas logró llegar A trabajar con los chinos, entró a un restaurante A donde ahora es cocinero, todo sabe preparar Con Dios está muy contento porque ha logrado triunfar Y puro para adelante mi compa Rodrigo Pura familia Mondragón, sí señor En su transcurso de vida muchos trabajos caló Primero fue campesino, pero no le resultó Y se dedicó a los gallos, muchas peleas apostó Ahora vive en Austin Texas, hasta una casa compró No sea vergüenza de nadie, porque de niño sufrió Contento vive la vida, dándole gracias a Dios Rodrigo su mero nombre y Mondragón su apellido Municipio Susupuato, es donde él fue nacido Y no se espanta de nada porque es hombre decidido Y no se espanta de nada porque es hombre decidido Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos, como me duele Pero la distancia desgraciadamente acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste fialdad de un vacío tan fuerte Amar cada vez tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así De México La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Vamos contando Vamos contando hasta diez Vamos sacando esta cuenta No se ocupa a contar más Para poder darnos cuenta Arrancaremos de cero A diez le pongo la meta Para salir adelante Hay que pasar por el uno Al trope de las hormigas Batallando con el mundo En el dos tres y el cuatro Ahí se queda medio mundo A la mitad del camino El cinco tiene una escala Porque si brincas al seis Estás fuerte en la batalla Unos quieren verte arriba Y otros rezan pa' que caigas Y nos vemos hasta el estado Con Fabiano Y paso a pasito Con Balmón Sortera Hasta Zitanguaro Michoacán oiga El siete número santo Por ser el fin de semana Hay que cambiar de camisa Debes de estar bien sudada En el ocho no le aflojes Porque se acaba la viada Llegando al número nueve Debes de estar bien curtido Vas a ver diferenciar Lo corriente de lo fino Del que te echó tierra encima Y el que te abrió los caminos Ensamblaste la corona Tu silla es color dorada Llegaste a número diez Era lo que se esperaba El triunfo no es la moneda Sino el brillo de tu spa Siempre que paso por esos lugares Me vienen viejos recuerdos Cuando las tardes pasábamos juntos Y me decías mil te quiero Pero hay que tiempos aquellos Ya me sentía yo tu dueños Ya me sentía yo tu dueño Bajo la sombra de ese arbolito Que lindos ratos pasamos Hay que lo hubiera sabido Que solo estabas jugando Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena Ay, chaparra, no te agaches Y es la victoria, primo Siempre que cae el sol por la tarde En la sombra de aquel árbol Entre suspiros ya me imagino Que ahí te estoy esperando Tu pelo al viento jugando Al correr junto a mi lado Hasta parece que veo tu cuerpo Por donde quiera que ando Aunque ha pasado ya mucho tiempo Aún te sigo adorando Y mi dolor es más grande Al mirarte en otros brazos Pero ay, 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 ay No más los recuerdos quedan De aquel amor tan bonito Desde que hoy es mi condena Música 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 Hoy me crucé al otro lado Quise probarme mi suerte El peligro que corría Eso lo tenía presente Quería ganar mucha plata Para apoyar a mi gente Música Cuando salí de mi pueblo De todos me despedía Y les prometí a mis hijos Que muy pronto volvería Con un montón de dinero Mejor vida les daría Música Música No te vayas papacito Merece a mi hijo menor Cáncela mejor tu viaje Piénsalo bien por favor Al fin que dices que al pobre Nunca lo abandona Música 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 Y para todos nuestros paisanos En la unión americana Música 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 Las palabras de mis hijos Las palabras de mis hijos De mi madre y linda esposa Me llenaron de energía Para vencer cualquier cosa Mientras a medio desierto Vive a cosas espantosos Música Música El desierto de Arizona La tumba del mexicano Muchos salen de su pueblo Con el sueño americano Hay muchos que ahí terminan Porque no logran cruzarlo Música Música Hoy me encuentro trabajando Pronto pienso regresar La vida aquí está muy dura No es como van a contar Piensen bien en su familia Antes de querer cruzo Música Música Domingo estando errando Se encontraron dos manceros Echando mano a sus piernos Como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando Pues llegó el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleas Con ninguno Música Aquí te sé de aquí mi padre Estoy más bravo que un león No vaya a ser que mi espada Le traspase el corazón Música Música Hijo de mi corazón Por lo que acabo de hablar Antes de guerra y el sol La vida te van Me quitar Y si me matan Y si me matan en tu santa Compra el exortuño Pues lo llevamos a Cicacuaro, Michoacán Mi compa al consor Pena ¡Ay! Yo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me brille el ganado Con una mano de flora Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Que irme fue Desgraciado El caballero colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que si viera digan Felipe Dios Te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Que acción está de despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de sobreviente ¡Gracias! 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 Respirarte simplemente es mi adicción Besarte es un sueño Amarte es un honor El problema es que el destino nos falló Tú estabas ya con él Cuando te halló mi corazón No, mi amor Ya no mires el reloj Siempre dejo que te vayas Esta vez te digo no Una noche no me basta Me falta algo que decir Tu cuerpo encuentro mal Ya no sabes descubrir Una noche no me basta Déjame despertar en ti Para que duermes junto a ti Si siempre soñar es como volver a mí Y así suena Y suena Guerreros De México Sin palabras te convenzo de ceder Tu cuerpo es un regalo Tus ojos son la ley No, mi amor Ya no mires el reloj Siempre dejo que te vayas Esta vez te digo no Una noche no me basta Deja que hay algo que decir De tu cuerpo encuentro mal Ya no sabes descubrir Una noche no me basta Déjame despertar en ti Para que duermes junto a ti Si siempre soñar es como volver a mí Para que duermes junto a ti Si siempre soñar es como volver a mí Música 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 Desde lo alto de la sierra Divisaba el movimiento Música Precavido y temeroso Como todo hombre violento Bajo el astro Con rey danzaban Zopilotes en el viento Música Música Lo buscaba todo el pueblo Policías y federales Por haber matado al hombre Que ganó las elecciones Y sería el alcalde Música De San Juan de los Rosales Música Pero como dice el dicho Pueblo chico infierno grande Desde niños Ya había odio Y grandes rivalidades Entre Juan el fugitivo Música Y Ramiro en paz descanse Música Y para toda mi gente de la sierra Oiga Es la victoria primo Para colmo eran hermanos Solo por parte de padre Música A Juan le decían bastardo Eso le hace hervir la sangre Y Ramiro un orgulloso Música Por nacer en cuna grande Música Se llegó el tiempo Se llegó el tiempo Que el pueblo Elegía a su candidato Música Unos dicen Con Ramiro Otros dicen Juan Migallo Pero presentía La gente Que se había soltado El diablo Música Juan tenía sus Cualidades Ser derecho Y muy sincero También naciera Su hermano A diferencia El dinero Lo que aprovechó Ramiro Música Pa' comprar Al pueblo Entero Música Se llegó el momento Justo Y Juan nunca Se esperaba Música Que a la hora De la hora Que a la espalda Le voltearan Y Ramiro A carcajadas Música De su hermano Se burlaba Música Ahí se metió El demonio En la sangre De aquel hombre Música Música Y sacando Su pistola A Ramiro Le dio muerte Y se fue Para la sierra Música Sabrá Dios Donde se esconde Música Han pasado Treinta años De Ramiro Poco se habla De un viejillo De a caballo Encorvado Y barba blanca De vez en cuando En las noches Desconfiado Al pueblo Baja El dinero Los hizo grandes Viven su vida De rey Música Han tenido Mucha suerte No los molesta La ley Música Conocieron La pobreza Saben lo que es Navegar Música Ahora traen Trocas del año Paseándose Michoacán Los hermanos Michoacanos Viven la vida A su modo Música Cuando van para el otro lado Traen dólares Y traen oro Y entre ellos Otros comentan Que la drogada Pa' todo Música Como no son presumidos Cargan sus lindas Mujeres Para ellos no existen Topes Saben hacer lo que quieren Cuando los miran paseando Rujero más Las Cheyennes Música Alacranes Bonzoñosos Su fuerte Es el contrabando Música Han demostrado Ser hombres Sin andar Pamparoneando Cuando llegan A su pueblo Tranquilos Los ven tomando Música Los hermanos Michoacanos Viven la vida A su modo Música Cuando van para el otro lado Traen dólares Y traen oro Y entre ellos Otros comentan Que la drogada Pa' todo Música 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 Música